A partir de este momento A partir de este momento arrancamos con Masterclass de Estructura de Precio Listo Lo primero que quiero aclararles o contarles más bien Es que cuando tú estás haciendo Trading Estás en algo que es, por no llamarla juego, pero así se le dice Estás en un negocio en donde es un negocio de suma cero ¿Qué significa que sea de suma cero? A partir de este momento empieza la Masterclass El Trading es suma cero Lo que tú te ganas, alguien lo pierde No existe otra opción Si tú no te fuiste largo, en ese mismo instante Alguien se fue corto e hizo match contigo Es decir, tú vendiste, alguien te tuvo que dar comprado Si tú ganaste, esa persona que te compró perdió Y va pasando, digamos, de mano en mano el dinero El dinero que tú perdiste se lo llevaron otras personas El dinero que tú estás ganando lo estás perdiendo otras personas Ahora bien Sería una utopía pensar que en medio Supongamos que esto es el escenario, la arena de juego Es un poquito ¿Cómo decirlo? Irónico No, cuando alguien es inocente Pues es un poquito inocente pensar Que todos somos iguales en medio de la arena Donde se está efectuando la dinámica de trading O sea, es decir Pensar que todos somos así No Miren muchachos Hay manes así Estos son los músculos, ¿no? Estos son los brazos Manes muy vigas Muy vigas Bueno Eso es un man viga Y hay manes así Y hay personas con todavía menos capacidad De poder de compra Entonces, no es una arena igual Es una arena desigual ¿Desigual en qué? Desigual en dinero Desigual en información Desigual en dinero Información Tecnología Conocimientos Es un escenario de juego bastante desigual En donde unos participantes Tienen demasiada ventaja Y otros participantes Tienen mucha desventaja Entonces, podríamos decir Que se divide en dos grandes grupos Llamemos en estos grupos Los institucionales Pongámosle como una I latina Es una I De institucionales Y llamemos al resto de traders Que no somos institucionales Traders retails Traders pequeños Entonces, de este lado ¿Qué tienen? Tienen mucho capital En exceso Tienen mucha tecnología Tienen información privilegiada Información privilegiada Tienen Personas Trabajando para las instituciones Demasiado brillantes Algunos con PhD del MIT Otros de Harvard Y gente así súper brillante Que se ha dedicado toda la vida a estudiar Modelos matemáticos Mejor dicho Tienen una cantidad de cosas impresionantes A favor Esos son los institucionales Por el otro lado Estamos los retails Usted Yo Danilo Los alumnos de Bytes Todos Los que no estemos Trabajando por una institución Somos los retails Habremos Habrán unos con mucho capital Retails Pero siguen siendo retails Habrán otros con menos capital Habrán unos con mayor conocimiento Otros con menos conocimiento Otros con más experiencia Otros con menos experiencia Pero siguen estando del lado del retail ¿Cómo hace un retail para pasar a este lado? Pues siendo un empleado de un fondo Y siendo trader Y contando con todos los beneficios de estar allá O llegando a ser un fondo Pero No nos vamos tan allá Somos retails Ahora la pregunta del millón es ¿Será que los retails Que tenemos poquito dinero En comparación con las instituciones Que tenemos Una tecnología muy básica Que es una plataforma de trading Nomás Entonces tecnología básica Que no tenemos información privilegiada No la tenemos Y que somos unas personas De a pie común y corriente Que hoy me monto un bus del Transmilenio Y que estudié en una universidad Gracias a Dios Sí, pero Pero la universidad no me enseñaron nada De trading Pues Que soy una persona promedio Normal ¿Será que siendo así Podemos ganarle a estos manes? O sea, es decir ¿Será que yo puedo ganar platica? Ganar platica Con la competencia tan poderosa e institucional que existe? Y ahí es donde se pone interesante el tema Porque entonces Entonces el reto aquí es Entender Volvemos a hacer la arena Esto es una arena de juego Del lado de acá están institucionales Aquí estamos los retails El reto de todo es Entender Como los institucionales Usando la tecnología Usando la información Y Conocimiento de De predicción de comportamiento humano Casi no lo digo De predicción de comportamiento humano Entendiendo ellos Cómo van a hacer Para hacer dinero Sabiendo que para ellos hacer dinero Tienen que hacer que los retails Pierdan dinero No crean No crean Que institucionales Se van a contra institucionales O sea Hablan unos más fuertes Unos institucionales más robustos Que se coman los más pequeños Sí, claro La competencia a ese nivel También existe Pero por lo general Los institucionales Están es Cogiendo su profit Institucionales Están cogiendo su profit De los retails Como usted y como yo Que están perdiendo El dinero Ahora Cómo institucional Gana Mientras nosotros perdemos Lo que tiene que ser institucional Y esto es como las bases Teóricas De un entender Cómo leer la estructura El precio Empezar a entender Cómo la estructura El precio La clave aquí es Cómo los institucionales Voy a pasarme esta pantalla Más chévere Ahí La clave es entender Cómo los institucionales Se salen con las suyas Pero entonces Claro Si un institucional Quiere comprar Vaya letra cursiva Que me quedo desde kinder Si un institucional Quiere comprar Tiene que conseguir ¿Qué? Tiene que conseguir Vendedores Vendedores Y yo no creo Por ejemplo Que JP Morgan Chase Una institución Llame a Yo qué sé La mesa de dinero De Bank of America Y le diga Oye Mira que es que El Nasdaq El Nasdaq Va a subir mucho Yo quiero comprar Todo Tú me vendes Lo que tú tienes Entonces La mesa de dinero De Bank of America Decir Vos Pendejo ¿Qué? O sea Me estás diciendo Que va a subir Y crees que yo te venda Yo no te voy a vender Y nadie le va a vender En sí Si institucionales Todos saben Que va para arriba Pues ¿Quién les va a vender? Entonces Lo que ellos tienen que hacer Inteligentemente Es hacer que Todos los retails Que están regados Por todo el mundo Usted y yo Y Dan Y todos los que estamos Acá conectados Que todos estos retails Tengan un pensamiento Vendedor Entonces Si ellos convencen A todo el mundo De vender ¿Qué están haciendo De ellos? Están comprando Ah Porque ellos quieren ganar Efectivamente van a ganar Entonces Quiere decir Que los retails Van a Perder dinero Esa es la dinámica Detrás Institucionales Tienen que Eso tiene una palabra Exacta Cuando uno quiere Convencer a alguien Pero no es convencer Persuadir Los institucionales Tienen que hacer Un proceso De persuasión A todos los retails Para que los retails Hagan lo contrario A lo que ellos Van a hacer Es decir Para que los retails Vendan cuando ellos Quieren comprar Y para que los retails Compren cuando ellos Quieren vender Ahora Todo eso está muy bonito Jonathan Vamos al gráfico Y explicanos en el gráfico Correcto El gráfico Y los movimientos Del precio Es A través de los movimientos Del precio Ellos van Buscando Que las personas Crean lo contrario Ahora Hay que tener en cuenta Algo sobre esta dinámica Y es que Los institucionales Saben Que usted usa RSI Los institucionales Saben que usted Está esperando Un quiebre Un quiebre al alza Para comprar Un break up Los institucionales Saben que usted Está esperando Un rebote En el piso Para ir arriba Los institucionales Entienden Lo que usted sabe Que está gratuito En internet Así como también Los institucionales Tienen Modelos predictivos Ni siquiera Del precio Aunque también Ese es el resultado Pero del comportamiento Humano Es decir Lo institucional Es la estrategia Es Si aquí le hacemos Un quiebrecito Acá Primero que todo Hay stop loss Y segundo que todo Mucha gente Creo que Se va a A motivar A algo Entonces Voy a dibujarles Un escenario Que es lo que Este momento Lo que marcó El Nasdaq Pues estoy Viéndolo en la otra Pantalla Esto es lo que tiene Nasdaq En marco temporal De 15 minutos Estoy calcando Viendo la otra Pantalla Este es el gráfico El Nasdaq En 15 minutos Lo calqué literal O sea Vi una pantalla Y lo dibujé acá Entonces Institucionales Dicen Ey Vamos a hacer Un proceso Acumulativo Entonces El precio Se viene abajo Todo el mundo Que está haciendo Vendiendo Que están haciendo Ellos en toda la sesión Comprando Ellos están comprando Ellos están comprando Ellos pueden comprar Toda esta estructura En conclusión Ellos no van a comprar Un solo precio Ellos quedan comprados A muchos precios Entonces van a decir Jonathan Pero que se ganan ellos Con comprar Esta subida Con comprar Mientras va cayendo Y comprar toda la zona Que ellos a través De tecnología Sabiendo que el precio Va para arriba Ellos logran conseguir Precios promedios Ponderados Muy buenos Es decir Compraron una cantidad Un precio Pero compraron otra cantidad Un mejor precio Y compraron otra cantidad Un precio no tan bueno Pero si usted Hace el cálculo De A cómo terminaron Comprando todo Es el promedio Ponderado de compra Un ejemplo fácil Usted se va Para la galería A comprar papas Y usted se compra Un kilo de papa En 10 mil pesos O Hablemos de dólares Usted se compra Un kilo de papa En 10 dólares Y después va caminando Y por allá Aparece una señora Diciéndole Venga ya Es mi último kilo de papa Me voy para la casa Se lo dejo en 5 dólares Entonces usted dice Ah pues bueno Yo se lo compro en 5 dólares Entonces usted compra Un kilo de papa 10 dólares Y un kilo de papa 5 dólares Precio promedio Ponderado 7.5 dólares Le salió el kilo Entonces usted En total Por los 2 kilos de papa Usted pagó 15 dólares O sea que el kilo Le salió a 7.5 dólares A pesar de que Compró un kilo a 10 Y otro kilo a 5 Terminó a su precio Promedio Ponderado de compra Siendo en este caso 5 dólares Este ejemplo Estuvo sencillo Porque en ambos Compró un kilo Entonces es un promedio Simple Pero cuando Si hubiera comprado Por ejemplo 3 kilos A 5 dólares Y hubiera comprado Un kilo nomás A los 10 dólares Ya no se puede hacer Un promedio Ponderado simple Sino que habría que hacer Un promedio Entonces ya no se puede hacer Un promedio simple Sino que habría que hacer Un promedio ponderado En este caso entonces 3 kilos Los compró a 5 dólares O sea 15 dólares Y un kilo Lo compró a 10 dólares O sea en total Se gastó 25 dólares Entre 4 O sea que En mi cabeza Esto me da 12.56 El kilo Si Esto Parece no tener relevancia Uy no Espera No tiene relevancia Pero lo tiene toda Porque así funcionan Institucionales Ellos van promediando Ellos van consiguiendo Un excelente Precio promedio Ponderado Que les sirva En función de la proyección De precio que tienen Entonces En una estructura Digamos parecida A la que tienen En este momento Nasdaq Ellos pueden haber conseguido Un precio promedio Ponderado en esta zona Con todo lo que Alcanzaron a comprar En esta zona Y todo lo que compraron Mientras iba haciendo La estructura previa Ellos terminan Teniendo un precio Promedio ponderado Muy fuerte En esa zona Este gráfico Que tienen aquí A la izquierda Dibujado por mí Es simplemente El gráfico Que está En este instante En Nasdaq En Nasdaq Porque subía Porque subía Porque bajaba Porque subía Porque bajaba Porque estaban Haciendo una estrategia De acumulación En donde iban a tener Un muy buen precio E irse Ahora bien Aquí es donde viene El tema De la lectura De estructura De precio Todo este Todo este Desarrollo Yo de ideas Iniciales Era meramente Introductorio Para la clase Que ahora Si a continuación Viene Pero quería Alinearlos En la lógica Institucional Entonces Institucionales Por ejemplo Saben Que si acá Hay un piso Y el precio Viene y pierde Piso La gran mayoría De traders Sobre todo Los más novatos Entran a vender El quiebre Y toda esa gente Que está vendiendo La institución Está comprando Lo que esa gente Está vendiendo No solamente eso Todo el que había Comprado acá Todo el que había Comprado acá Incluso el que había Comprado por acá El que había Comprado la subida Toda la gente Que estaba comprando Toda esa subida Cuando el precio Se vino abajo Aquí volvió Stop losses Pregunta Un stop loss De una persona Que compró ¿Qué es? Es una orden Programada De venta A mercado Entonces Cuando se ejecuta Un stop de un comprador Es una venta A mercado Que esa institución La absorbe Y compra Por aquí También compran Y aquí Es donde Acorde a la lógica Que sé Y que he seguido Por años En estos puntos Es donde la institución Aprovecha Y es donde Despliega La mayor cantidad De absorción De vendedores Entonces Aquí se generan Nuevos vendedores Por el quiebre Aparte De que se ejecutan Muchísimos stop losses De compradores Que vienen siendo ventas O sea que Toda esta zona Es todo el mundo Vendiendo Y la institución Venga 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 Que rico Que rico Compro 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 Y la gente Vende Vende Compro Compro Tres doritos Después Se va El precio Duro ¿Cuál es el siguiente Reto institucional Después de que El precio Se fue duro? Generar un escenario Acá en donde Todo el mundo Diga Venda Venda Vende Ellos digan Ellos digan Perdón Compro 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 Ellos ahí si dicen Vendo 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 Entonces ellos Terminan teniendo Un excelente Precio Promedio Ponderado De venta Y aquí Un excelente Precio Promedio Precio Promedio Ponderado De compra Eso es un Trading Institucional Pero en medio Del trading Institucional Está la estrategia Que la institución Tiene que jugarse Para conseguir Tener un excelente Precio Promedio Ponderado De compra Y posteriormente Un excelente Precio Promedio Ponderado De venta Ah Entonces a la institución Les queda fácil No Pero tienen Cómo hacerlo Así sea difícil Tienen tecnología Tienen Inteligencia Artificial Tienen Forma de ejecutar High Frequency Trading Tienen forma De muchas cosas Que nosotros No tenemos En retails Ahora entonces Estamos en desventaja Sí Pero no significa Que por estar en desventaja Tendríamos que Tendríamos que perder Un poquito David y Goliath Donde Con estrategia Se pudo ganar ¿Cuál fue la estrategia? Pues un rocaso Con una sonda El que se sepa la historia El punto es que Nosotros nos toca Como somos chiquitos En cantidad De dinero Como no tenemos La tecnología De ellos Como no tenemos La información Privilegiada Nos toca ser Demasiado astutos Inteligentes Metódicos Para poderle salir Adelante Al tema institucional Aquí es donde entra Entonces el juego De estructura De precio Vamos mejor A gráfico Que sí que es más fácil Para no estar dibujando Tanta esa vaina Tenemos un grafiquito Acá Y vamos a usar Lo mismo acontecido En la sesión de hoy Para hablar de La estructura de precio Vamos a borrar acá Vamos a borrar acá Por ahorita Como va la clase Vayan dejándose a ver En el chat Aquí dándoles Como ideas De las bases De lo que es la estructura De precio Entonces miren Miren por ejemplo Esto Claramente Aquí se ve O se puede ver Un rompimiento A la baja En esta zona Ese rompimiento A la baja Sin moverlo Yo sé que fue A un 141 Sin moverlo No Sin medirlo Y si tomamos Punto de referencia Este punto pivote Acá Fue 127 También Y si hubiéramos medido Desde este punto De acá 141 En la zona Inicial Que les marqué Ah Jonathan Que eso es de 141 Revisa la masterclass Que va a estar Próximamente Puntada en el canal De Fibonacci El punto es que Ellos saben Por conocimiento propio Hasta donde Hay buena Buena toma De liquidez En las zonas Que ellos quieren Tomar liquidez Entonces Algo importante Aquí de las tomas De liquidez Es que En este quiebre Instituciones Están Es acumulando En compras A lo que marcan Mientras todas las personas Seguramente Están entrando En pánico A vender Ah Jonathan O sea que Cada vez que Hay un quiebre Así Yo voy a comprar Porque están Recogiendo liquidez No Ese es Ahí entra El punto De la lectura De estructura De precio Entonces es Ah Yo tengo que Entrar a detallar Cuando Estas tomas De liquidez Son efectivas Esta es una Toma de liquidez Efectiva Con despliegue A largos Toma de liquidez De vendedores Incautos Llamémoslo así Efectiva Hacia Hacia Compras En la mañana Y vamos Como por aquí Yo les decía Lo más probable Es esto Jonathan ¿Cómo sabe eso? Hubo una toma De liquidez masiva Con una Reacumulación En zona Eso Lo más probable Es que detonan Un nuevo high Con una nueva Toma de liquidez Contraria Eso es una Lectura básica De estructura De precio Ahora bien Jonathan Pero entonces ¿Cómo hago para saber Cuándo van a ser tomas De liquidez efectivas Y cuándo no? Ahí es donde viene La necesidad De empezar a analizar Cada una De las tomas de liquidez Y cómo estaba configurado Y cómo estaba configurado El gráfico En ese momento De la toma de liquidez Que si funcionó Y cuándo no funcionó Cómo no funcionó Y empezar a hacer entonces Un trabajo Deductivo De todo lo que van Marcando los gráficos En los diferentes Marcos temporales Para intentar Empezar a entender Cuándo las tomas de liquidez Son efectivas Y cuándo no Eso no es tema De esta clase El tema de esta clase Es mostrarles Las bases teóricas Detrás de las Estructuras de precio O de la lectura Estructura de precio Así como también Explicarles Qué llamamos nosotros Cierre y semisierre Porque ustedes lo escuchan Todos los días Y básicamente Para nosotros Un cierre de mercado Es cuando el precio Ha hecho un ciclo Completo de caída Y un ciclo completo De subida Básicamente Es un concepto Muy sencillo Pero hemos empezado A identificar Que Es una secuencia Que se repite Muy constantemente En los mercados Este tipo de cierres Una caída completa Una subida completa Una caída A ver dónde más Una caída completa Una subida completa Eso está Por doquier En todo lado Ah Jonathan Y eso en sí mismo De qué me sirve Si los usas solo No te sirve de nada Pero si empiezas A fijarte En ese tipo de detalles Como por ejemplo Los cierres Como por ejemplo Los semisierres Que también son Son caídas Un semisierre Más o menos Se vería como así Cierre Caída completa Subida completa Si te empiezas A fijar En esos detalles Si te empiezas A fijar En tomas de liquidez Como esta Si te empiezas A fijar Por ejemplo En tomas de liquidez Como esta De acá Si te empiezas A fijar Por ejemplo En retrocesos Fibonacci En niveles Fibo Cuando funciona Y cuando no En los diferentes niveles En las diferentes zonas Si te empiezas A fijar Por ejemplo Rechazos Después de 3 veces Llegar al 61.8 Después de una caída Rechazo a nivel técnico De 61.8 De Fibo En esta zona Tú empiezas A encontrar Armonía En los gráficos Tú empiezas A encontrar Información Tú empiezas A encontrar Que los gráficos Tienden a ser Repetitivos El que le haya Dicho a usted Que el gráfico Es aleatorio Todo el tiempo No sabe O no ha tenido El suficiente tiempo Viendo gráficos Para darse cuenta Que los gráficos Se repiten En el tiempo Que hay estructuras Que se repiten En el tiempo Entonces la pregunta Del millón es Jonathan Tú me estás diciendo Que hay formaciones De precio Que aparecen repetidamente En el tiempo Sí Jonathan Pero eso es increíble Eso que explicación Tiene La explicación Realmente es que Es demasiado sencilla Es que son Estructuras Altamente Eficientes Para que las instituciones Logren Acumular O distribuir Para que logren A la vez Como consecuencia Lograr un buen Precio promedio Ponderado de compra Para luego lograr Un muy buen Precio promedio Ponderado de venta Y tener esos Grandes cifras Millonarias De profit Alrededor del trading Entonces Si las instituciones Tienen estructuras Eficientes Con las que Con toda seguridad Quieren su promedio Precio promedio Ponderado de compra Pues las instituciones Usan recurrentemente Las mismas estructuras Eficientes Porque son eficientes Entonces Son eficientes Significa que son Que con poco Recurso Logran mucho dinero Logran mucho dinero Es decir Claramente ejecutar Una Hacer que se forme En el precio Una estructura Les cuesta dinero Porque habrán posiciones Que necesariamente Tienen que estar negativas Para poder hacer Que la estructura Se forme Pero en promedio Ponderado el precio Termina siendo bueno Y termina siendo rentable Hacer que se genere Una estructura De precio Respecto a lo que Le van a sacar En dinero Y la institución Busca esas estructuras Eficientes Y Lo más interesante De todo Que les vuela la cabeza Y para ir terminando La sesión Es que Termina siendo Una danza O un baile Casi que Sincronizado Y sin quererlo Entre Institucionales Y personas Institucionales Promoviendo Promoviendo No Más exacto Persuadiendo Institucionales Persuadiendo Intenciones Compradoras O vendedoras En los retails Que somos usted y yo Y nosotros Inconscientemente Me voy a incluir En ese grupo Pero En la medida De lo posible No hay que estar ahí Solo es por el ejemplo Inconscientemente Respondiendo A sus estímulos Haciendo lo que ellos Quieren Entonces El gráfico Se va formando En medio de la interacción De la persuasión Institucional Y la respuesta Del retail Entonces En las compras Institucionales Los retails Van vendiendo Y eso va formando El precio En las ventas Institucionales El retail Va comprando Y eso va formando El precio Entonces termina Siendo como una danza Sincronizada Entre ambos Entidades Institucionales Y retails Donde los institucionales Saben que están bailando El retail Está respondiendo Al baile Pero no sabe Que se lo están bailando En ese orden de ideas Al final de todo Institucionales Siempre ganan Retails En el porcentaje Gran mayor Siempre pierden Pero usted puede salirse De ese grupo De retails Que está haciendo La liquidez Institucional Usted puede Hacer como Un zoom out Al gráfico Y decir Un momento ¿Será que es que Yo estoy haciendo Lo que todo el mundo hace Y por eso me va mal? Entonces me aparto Y digo Entonces ¿Dónde está la vaina? ¿Dónde hubiera comprado yo? Ahí Ah Y pum Un stop Ah Entonces ahí no era Pero seguramente Todo el mundo compra ahí Ah Entonces después De la sacada Del stop Puede ser que ahí Si vaya Y si efectivamente Cositas así puntuales Es decir Piense disruptivamente Sálgase del bloque Retail Sea un retail Sea la oveja negra Si quiere Entre el rebaño blanco Que va a ser La liquidez De la institución ¿Cómo se logra eso? Mire mucha estructura De precio Mire las formaciones Que hace el precio Mire los niveles Fibonacci Mire hasta donde Llegan las tomas De liquidez Mire en que escenario Es una toma de liquidez Se puede confirmar En que escenario Si quieren ampliar Esta clase Y quieren que les enseñemos Más de las 20 Estructuras Que tenemos De alta probabilidad Que usan Institucionales Para lograr Hacer de las suyas Y conseguir la liquidez Pues el whatsapp Está en la En la descripción De live Y pueden entrenarse Con nosotros Para que estos Principios básicos Y este 1% De estructura De precio Que les estamos dando En esta masterclass Sea ampliada A un 100% De lo que nosotros Tenemos Ahora bien Un alumno Me puede decir Jonathan ¿Y será que no existen Más estructuras De las que ya conocemos? La respuesta Siempre Que les doy Es Aunque nunca Me lo han preguntado Pero yo me lo preguntaba Antes La respuesta Siempre Que daría Es Si Tienen que haber Demasiadas Estructuras De precio Que no las sabemos Reconocer Al no saber No las vemos Y al no verlas No las podemos operar Y no le sacamos El profit Es decir Si usted ya descubrió Tres estructuras De precio Que se repiten Constantemente Y sabe Cómo medirlas Para validar Y le tienen Las reglas De entrada Las reglas De salida Los ratios Esas tres Están bien Pero se lo juro Que hay más Que nosotros Tenemos más De 20 Hay más De 20 Deben haber 50 100 Solo que no sabemos Identificarlas Entonces Cómo uno va Mejorando Trabaje todos los días Todos los días Vea gráfico Todos los días Haga trading Nosotros Desde que estamos Operando en segundos La curva de aprendizaje De Dani Mía Ha sido exponencial ¿Por qué? Porque en segundos Dado que el mercado Es fractal Las mismas estructuras De precio Que buscamos en segundos Son las de minutos Y las de horas Y las de semanas Y las de días Y gracias a esa fractalidad Cuando estamos en segundos Es como que estuviéramos En una aceleradora Es como Pum estructura Pum estructura Pum estructura Pum estructura Mira que aquí no funciona Por esto Mira que aquí sí funciona Por esto Mira que esta variante Implicó esto Mira que está esto Mucho En cantidad De ahí Es parte De por qué nos gusta Estar en segundos Claro Ya uno se va A 15 minutos Y los mismos aprendizajes Que sacaste de segundos Los puedes usar En marco temporal De 15 minutos Lo cual es una maravilla ¿Por qué? Porque el mercado Es fractal Entonces Para que se hagan una idea En los últimos 18 meses De operativa Con Dani En segundos Gracias a Dani A mí Y algunos alumnos Ya tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis estructuras Nuevas Y yo nunca Había logrado eso En más de 10 años Sabiendo leer Estructura de precio No Y en el año y medio Más o menos De aquí De allá para acá Seis estructuras nuevas ¿Cómo pasó eso? Constancia Todos los días Viendo segundos ¿Y por qué surgió Algo tan? ¿Y por qué se Y por qué se pudo crecer De la estrategia Tan rápido En el sentido En que en 10 años No había encontrado Ninguna nueva estructura Y en un año y medio Ya vamos seis Yo se lo atrevo A dos cosas El trabajo De trading En segundos Teniendo Mucha información En una sesión De trading De muchas estructuras Y de trabajo En equipo Con esto cerramos Entonces la masterclass Chicos Déjenme saber En los comentarios Si les gustó Los que quieran Más información De nuestra academia Les voy a poner Ya mismo en el chat Un whatsapp Para que nos escriban Whatsapp Igual en la descripción